Jugada la décima fecha, así está la tabla general de posiciones. La tabla es liderada por Atlético Nacional, que suma 28 puntos. Segundo es Millonarios, que suma 22 puntos. Tercero aparece el Deportes Tolima, con 19 unidades. Cuarto es Envigado, con 18 puntos. Quinto es Alianza Petrolera, que suma 17 unidades. Sexto, el Deportivo Pereira, que suma 15 puntos. Séptimo, el Deportes Quindío, que llega a 14 unidades. Octavo es América de Cali, que tiene 14 puntos. En la novena casilla, está el Deportivo Independiente Medellín, con 14. Atlético Bucaramanga, con 14. En la casilla, 11, Jaguárez de Córdoba, con 14. Águilas Doradas, tiene 13 puntos. El Junior, con un partido menos, tiene 11 unidades. Equidades, 14 con 10. 15, Santa Fe, con 10. Deportivo Cali, tiene 10 puntos. Deportivo Pasto, 8. Patriotas, tiene 7 puntos. Atlético Huila, 6 y 11 Caldas, 5. La próxima fecha iniciará a partir del día viernes, con dos compromisos. A las 6 de la tarde, jugará en el Estadio Palma Seca, el Deportivo Cali, enfrentando al Deportivo Pereira. A las 8 de la noche, del día viernes, jugará 11 Caldas Alianza Petrolera. La jornada se complementa el día sábado, el día domingo, y terminará el día lunes.